¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy estoy en un evento, estamos en el Handsome Experience de Samsung, en el cual vamos a tener la oportunidad de ser uno de los primeros, al menos en Perú, de probar los nuevos teléfonos plegables de la familia de Samsung. En mis manos tengo el Galaxy Z Flip 3 y también tengo obviamente el teléfono plegable, el Galaxy Z Fold 3, un teléfono de gama premium que pertenece a la familia de Samsung. En este video te voy a mostrar cuáles son las características técnicas y todo lo nuevo que trae esta tercera generación de plegables de la familia de la coreana Samsung. La verdad que para serte honesto, es una experiencia bastante agradable poder manipular este teléfono, que muy pronto va a estar disponible en el mercado peruano. Así que acompáñame para poder conocer todo lo que tiene este nuevo teléfono plegable, que muy pronto vas a poder encontrar aquí en Perú. Bueno chicos, como podrán ver, este es el Galaxy Z Fold 3 5G de Samsung. Así es, el 5G ya llegó al Perú y obviamente vas a poder disfrutar de toda esta tecnología en este teléfono plegable. Como podrás notar, el Galaxy Z Fold 3 tiene dos pantallas. Una pantalla extensa de 7.6 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED, que obviamente te va a permitir disfrutar de todo el contenido multimedia que tú desees. Sin embargo, existe otra pantalla, que si tú te das cuenta, una vez que la pliegues, vas a poder tenerla aquí. Esta pantalla tiene 6.2 pulgadas, también es tecnología Dynamic AMOLED, pero en este caso tiene una resolución HD+. Una resolución que si bien es cierto, es un poco más baja que la principal, tiene también una tasa de refresco de 120 Hz. ¿Esto qué significa? Que vas a tener una fluidez muy buena para lo que son videojuegos, aplicaciones y también para el multitarea. Recordemos que Samsung tiene una interfaz muy buena, con la cual vas a poder utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo. Sobre todo en este teléfono plegable, que realmente se convierte en una tablet. En tema de capacidad, este teléfono plegable tiene 12 GB de RAM y tiene 256 GB de almacenamiento. Sin embargo, también hay una presentación que viene con 512 GB. Sin embargo, la disponibilidad de este equipo depende del mercado. Actualmente en el Perú va a llegar el de 12 GB de RAM y de 256 GB de almacenamiento. Ahora, en lo que es el tema del sonido, este teléfono tiene un sonido estéreo Dolby Atmos. Tiene dos altavoces, uno en este lado, en la parte baja, y uno en la parte superior. Con lo cual, obviamente te va a dar una experiencia bastante buena en lo que es el sonido. Ahora, es importante mencionar que en esta tercera generación de equipos plegables, al menos en el Galaxy Z Fold 3, Samsung ha mejorado la parte estructural del equipo como, en este caso, en la parte de la cubierta, tiene ahora Gorilla Glass Victus. Obviamente que eso va a hacer que sea mucho más resistente el equipo. Además, tiene una cubierta de aluminio. Lo que va a hacer también es que, obviamente, el equipo sea mucho más robusto y tenga una mayor duración. Eso, obviamente, se demuestra y se nota al tacto. Sin embargo, el teléfono no es muy robusto, o sea, es bastante delgado. Y eso significa que vas a poder llevarlo a todos lados. Ahora, adicionalmente, también debo mencionar que uno de los atributos más importantes de esta tercera generación es que ahora los equipos tienen una certificación IPX8. Quiere decir que es resistente al agua. Esto me parece que es algo realmente sorprendente, porque, obviamente, es un teléfono plegable. Si bien es cierto, no es resistente al polvo, sí va a ser resistente al agua. Así que eso me parece que también es un atributo que debemos mencionar en este nuevo teléfono. Otro atributo muy importante del Galaxy Z Fold 3 es que tiene en total cinco cámaras. ¿Cómo es posible esto? Si tú te das cuenta, este teléfono, en la zona de la cubierta, tiene una cámara de 10 megapíxeles. Una cámara totalmente funcional, con la que, obviamente, vas a poder utilizar, vas a poder tomarte selfies, de repente realizar videollamadas. Es totalmente práctica, ¿sí? Tiene 10 megapíxeles, y ahí lo estás probando. Sin embargo, este teléfono también tiene una cámara dentro de la pantalla plegable. Miren, ahí se hace el tema de la continuidad, que la verdad que está bastante bien. Tiene una cámara en este lado. Esta cámara es una cámara de 4 megapíxeles, pero es una cámara Under Play Camera. ¿Qué significa esto? Que está debajo de pantalla. O, digamos, aparente estar debajo de pantalla. ¿Cómo lo vas a ver esto? Por ejemplo, vamos a probar con un video, ¿sí? Vamos a probar con un video que se encuentra, obviamente, en la galería, para que tú puedas ver ese detalle. Cuando tú, de repente, disfrutes de una película, de un video, te vas a dar cuenta que la cámara virtualmente desaparece. ¿Cómo es posible esto? Obviamente que Samsung ha pensado en este aspecto y ha desarrollado una pequeña cámara que, digamos, que se esconde en la pantalla. Si tú te das cuenta, vamos a hacer un acercamiento. Aquí está la cámara. Es una cámara de 4 megapíxeles, con la cual también vas a poder tomar fotografías. Si tú, por ejemplo, activas la cámara, ahí está presente. ¿Sí? Ahí está la camarita de 4 megapíxeles. Que, obviamente, está ahí en todo momento. Pero, digamos que tomamos una fotografía. Vamos a tomar una fotografía. ¿Sí? Vamos a tomar una fotografía y vamos a revisarla. En este caso, si tú te has dado cuenta, hay un aspecto ahí muy bueno. La cámara se ha ocultado, pero se ha ocultado con unos píxeles. Unos píxeles que, de repente, a simple vista no son notorios. Pero, si te das cuenta, ahí está. Es una... Digamos que es un pequeño truco que ha utilizado Samsung para poder cubrir esto y para darte una mejor experiencia de uso. Obviamente que con este aspecto ya no te va a distraer este agujero en pantalla. Recuerda, la cámara es de 4 megapíxeles en este lado. Sin embargo, obviamente que Samsung también tiene cámaras principales. Y en este lado tiene un módulo de 3 cámaras de 12 megapíxeles. Que, si bien es cierto, de repente no han desarrollado mucho en este lado, porque esto incrementaría el precio del teléfono. Estamos hablando de un teléfono de $1,800 dólares. Obviamente que es un teléfono bastante caro por el tema de que es plegable. ¿A qué me refiero que es plegable? Pues obviamente se adapta, ¿no? Tienes un teléfono ahí funcional de 6.2 pulgadas. Pero si quieres también tienes una especie de tablet de 7.6 pulgadas. Una pantalla, obviamente, que tiene 120 Hz. Tiene también, me parece, que 900 nits de lo que es iluminación. Y obviamente tiene toda la tecnología para poder disfrutar del contenido multimedia. Que a la larga, eso es muy importante en un teléfono de esta generación. Ahora, otro tema muy importante también a considerar es que esta nueva generación de plegables aceptan el uso de un S-Pen. ¿Qué significa? Que tú vas a poder conseguir un lápiz óptico, con el cual obviamente vas a poder realizar trazos, de repente tomar apuntes, hacer otro tipo de funciones con ese lápiz. Sin embargo, debo mencionarte que el S-Pen solamente va a funcionar si es que tienes el S-Pen Pro o el S-Pen Fold Edition. Uno nuevo que obviamente vas a tener que comprar aparte de tu teléfono, en este caso, el Galaxy Z Fold 3 5G. En lo que es el tema del software, debemos mencionarte que el Galaxy Z Fold 3 tiene, obviamente, el One UI. ¿Y esto qué significa? De que vas a poder, de repente, utilizar muchas aplicaciones al mismo tiempo. El aspecto multitarea sí está totalmente desarrollado en los equipos de Samsung. ¿Y esto cómo lo vas a probar? Obviamente vas a poder abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo y utilizarlas totalmente con fluidez. Esto, ya me imagino que tú tienes que adaptarte a esa, digamos, a esta interfaz que ya obviamente viene instalada en el teléfono. Recordemos que Samsung tiene bastante desarrollado este aspecto y obviamente no podía faltar en este teléfono plegable. Obviamente que tener facilidad de que el teléfono se pueda adaptar en esta forma me parece que es muy bueno que se va a prestar, digamos, para otro tipo de actividades. De repente una actividad, no sé, de trabajo, me parece que el teléfono es bastante funcional por ese aspecto. En relación a la batería, debo mencionarte que este teléfono tiene 4400 mAh de batería. Si bien es cierto, es 100 menos que, digamos, que es la generación anterior, debo mencionarte que al tener un procesador Snapdragon 888, que es el último, el más top que existe actualmente de la familia de Qualcomm, obviamente que eso va a hacer que la batería sea mucho más, que eso consuma menos, que tenga obviamente los procesos mucho más simples y obviamente que eso va a hacer que el teléfono consuma menos batería. Sin embargo, obviamente que en las pruebas de rendimiento se puede ver que tan bien funciona el teléfono en ese aspecto. La verdad que para serte honesto, obviamente que al ser un teléfono bastante delgado, porque tiene solamente 16 milímetros en lo que es espesor, no es muy grueso, puede entrar de repente en el bolsillo, en una cartera, en una bolsa, y obviamente pensando en eso también es que la batería no ha engordado demasiado y obviamente que no le pueden poner mucho más porque obviamente el diseño está pensado para ello. Sin embargo, también debo mencionarte que este teléfono tiene carga rápida, una carga rápida de 25 watts, que si bien es cierto no es, digamos, lo último que existe en lo que es carga rápida, pero obviamente te va a permitir durar hasta el final del día más de 8 horas con total normalidad. Obviamente dependiendo de las aplicaciones que tú utilices, obviamente que al utilizar más aplicaciones al mismo tiempo, vas a de repente tener obviamente un consumo excesivo de energía, pero obviamente ya depende de ti, de cómo utilices el teléfono. En este caso, obviamente que el Galaxy Z Fold 3 tiene todas las funciones muy bien desarrolladas. La verdad que el pliegue de la pantalla no se nota demasiado, me imagino que conforme se vaya utilizando, obviamente que va a haber de repente un... se va a hacer un poquito notorio ese aspecto, pero igual, me parece que han desarrollado bastante ese tema, ha mejorado bastante la pantalla Infinity Flex, que obviamente se ve en este acabado. El precio aproximado del Galaxy Z Fold 3 es de $1,800 dólares, $1,799 dólares, que me imagino que al tipo de cambio deben ser unos $7,000 soles. Vamos a ver ese aspecto obviamente más adelante, porque todavía no está disponible en el mercado peruano, ya va a llegar pronto, y obviamente también vamos a tratar de hacerle las pruebas respectivas en este video. Gracias realmente por haber visto esta parte, realmente estamos hablando de lo último de tecnología de la mano de Samsung, que definitivamente se va a ver, y obviamente vamos a poder revisarlo aquí en el canal. Definitivamente es una pantalla muy buena, y como podrás ver, miren, este es el aspecto que ya les había comentado, que es la pantalla, que es la cámara oculta en pantalla, que tiene este Galaxy Z Fold 3, que la verdad que me parece un aspecto muy bueno para esta nueva generación, definitivamente hay algunos, de repente algunos detallitos por mejorar, porque todavía es visible la cámara de 4 megapíxeles, pero muy aparte de ello, creo que sí, el Samsung está haciendo un muy buen trabajo con los teléfonos plegables, definitivamente la bisagra que ha desarrollado es bastante robusta, y obviamente permite que el teléfono se pliegue, y que tenga esa versatilidad que uno busca, cuando es el tema del trabajo, o de repente, no sé, en su día a día. Así que chicos, por ese lado, esta es la primera impresión que tenemos del Galaxy Z Fold 3, que la verdad que es un teléfono premium, por donde se le vea, y la verdad que es lo último de tecnología que tiene la familia de Samsung. Y cualquier información adicional que deseen, déjenlo en la caja de comentarios.